Men es dirigida por Alex Garland y cuenta la historia de Harper, una viuda que estuvo durante mucho tiempo en un matrimonio lleno de abuso, pero que cada que se atrevía a decirle a su esposo que quería separarse, éste la amenazaba con quitarse la vida. Hasta que un día sí lo cumplió. Poco después, Harper decide tomar unas vacaciones rentando una casa lejos de la civilización, pero el acoso a su intimidad no termina ahí, ya que cada hombre con quien interactúa será un victimario de acoso de diferente forma. Men es una película muy simbólica en una mezcla extraña entre el cine de David Lynch y David Cronenberg, en el que la mayoría de los personajes masculinos son representados por el mismo actor, Rory Kinnear, quien representa diferentes facetas masculinas que minimiza a la mujer en cierto sentido, como lo es la autoridad, la religión, la cultura y la sociedad misma. Alex Garland cuenta en su filmografía con una de mis películas favoritas, Ex Máquina, película que fue de gran influencia para mí y he estado esperando a que repita la emoción que me generó aquella vez. Men, siento que es una película que aunque su premisa tiene cierto grado de interés, al final se siente como un mujeres buenas, hombres malos, colgándose del feminismo, que si bien la actuación de Jesse Buckler es excelente, no es una película tan digerible para todas las audiencias. Yo por eso, amen, le pongo un 6. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios qué les pareció esta película y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pop. Hasta la próxima.